Tu mente es un radar que busca buena música. Aquí está, Supremacía. Mi amor, solo estás tú en mi vida, por la cual mi alma suspira. Mi primer amor, tú eres el aire que respiro, eres todo en mi camino. Supremacía, discreta. Y yo quiero compartir todo mi amor contigo, nadie más podrá ser. Tus ojos, me dicen cuánto me quieres, oh sí, tú siempre serás. Mi eterno amor, tus corazones que laten a la vez. Y nuestras vidas perdonan a ser, para siempre, yo te tendré en mis brazos, Tendré en tus caricias y lazos. Mi amor, yo seré un estrabo de tu amor por siempre. Y no me importará, no me importará, porque tú, porque tú, significas el mundo para mí. Porque nadie le dará, que este amor, que es de verdad, que yo tengo para ti. Mi amor, mi amor, mi eterno amor. Conquistando con buenas mezclas, DJ John Aiker, el especialista en mezclas. No quisiera aceptar, lo que en esta noche me ha pasado. Tanto amor, tanto cariño, tenía para ti, solo un instante. Que mi ilusión por ti, dañaste sin querer. Un raro vacío, lleno mi corazón, al saber, que no te tuve, y te perdí. Que triste es, enamorar y ser, de quien no te quiere. Muchos sueños, junto contigo. Serializar, allí hoy te digo, que te amo, me dices. Perdóname, 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 yo no te quiero, pues mi corazón es de otro. Perdóname, perdóname, yo no te quiero, pues mi corazón es de otro. Perdóname, 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 perd La Guerrera Hoy, por primera vez, conocí lo que es amor Enamorado, tal vez de alguien que nunca me querrás Que nunca sabrás lo que siento yo Está viciando DJ Jonayker DJ Jonayker, el especialista en mezclado Tengo miedo, tengo miedo Me veo y no sé qué hacer Vuelvo a caminar por donde tú vas Pero tú ni me miras Veo llorar, a veces sonreí Pero no, no es por mí Diseñador gráfico Diseñador gráfico Dímelo Lacho El nuevo gráfico Mi graphic Adiós, 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 supremacía Mañana no Mañana no Dario Ringo Puro que no debes dudar No debes dudar Amor, yo te amo Tengo que partir 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 Hoy quiero de ti una sonrisa Oh, mi amor, yo te amo Tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Porque tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Cuando más te quería Me negaste tu amor Yo que tanto soñaba Ser felices los dos Mira mi corazón Mira mi corazón Sofre, sofre Música nueva Música nueva Llevadas a su máxima expresión Sesión Merengue Y si no me querías Si me ibas a cambiar ¿Por qué me dejaste Que te amara yo más? Mira mi corazón Mira mi corazón Sofre, sofre Cuando quieras a otro Me vas a llorar Me vas a llorar Baby Música Súbete Escúchame Unas palabras Que ya no puedo soportar Que en el alma Sé que es difícil A tu corazón Música Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Música Perdóname Música Y toma esta flor Aceptando mi error Música En ella En ella te entrego Mi amor Y mi corazón Que un día marchó Lo descubrí Lo descubrí No dejo de pensar Y pensar en ti Tu amor Y lo quiero revivir Amor Por favor Dí que sí Barbería Barber Show Barbería Barber Show Bobby Ryan En Brasil Memes Miss Tu página minitechera Jacks El auténtico Escúchame Escúchame Unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en el alma Sé que es difícil Con tu corazón Pero es mejor para los dos Si no me has olvidado Perdóname Y toma esta flor Aceptando mi error Que yo te entrego Mi amor Y mi corazón Que un día Marchó Lo descubrí Pues no dejo De pensar Y pensar en ti Tu amor Y lo quiero revivir Amor Por favor Dí que sí Sabes que soy un poco loco Y por tu amor Un otro poco Me haces ponerme Si lo soy Tú me dices que es un buen amigo Pero él no Siente lo mismo En su mirada Lo adivino Escúchame y no digas nada No malentiendas a mi amor No malentiendas a mi alma Amigo si puedes tener Si me enoje irte contigo Si me enoje irte contigo Ahora tranquilo Te lo digo Tú bien sabes cómo es Tú bien sabes cómo es Entiendeme te quiero Entiendeme te quiero Con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo Soy infierno Por ti Por ti soy lo que soy Amor 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 Mízclas de este DJ No juega en carrito Mi amor Súbete, 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 la máquina DJ John Anker, el especialista en mezcla Estás claro, y suelta Escúchame y no digas nada, no malentiendas a mi alma Amigo si puedes tener Si me enoje y grité contigo Ahora tranquilo, te lo digo Tú bien sabes como es Porque te quiero, entiéndeme Te quiero, con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy invierno Por ti soy lo que soy Porque te quiero, entiéndeme Te quiero, con mi temperamento Igual puedo ser bueno Soy cielo, soy invierno Por ti soy lo que soy Amor Con su caricia y amor Me rompió el corazón Me rompió el corazón Con su caricia y amor Con su caricia y amor Me rompió el corazón Pero que el corazón Con su caricia y amor Si me ves llorando Después estoy sufriendo Tal vez estoy pasando Por un mal momento No sufro por amores Y lloro a la escondida Llorende la sábana La mojana La lágrima divina Pensando en la chica Que me besó Y que me rompió el corazón Y que mucho me acarició Y llenó mi vida de amor Y que tantos besos Y las caricias Allí hicimos el amor Ella embarazada quedó Y ahora mi mujer se enteró Con su caricia y amor Me rompió el corazón Me rompió el corazón Con su caricia y amor Hoy en día Hemos iniciado un proceso De transformación Para lograr que tus sentidos Sientan el impacto De mi gran poder Y suerte otra vez ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! Supremacía Deep Train La guerrera Con su caricia y amor Ella me vuelve loco Me rompió el corazón Con sus labios hermosos Con su caricia y amor Ella me rompe el corazón Me rompió el corazón Con sus labios hermosos Tengo una muchachita Que está bien buena Es como flor hermosa Con su melena Tiene los ojos grandes Con verdecitos Y una carita tierna Y sus lindas piernas Si tú eres mi amor Cuánto yo te quiero Una muchachita También linda Yo te respeto Y tú eres mi reina También eres dueña De mis sentimientos Y mi corazón Para ti es el centro Oh, 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 oh ¡Súbete! ¡La maquina! ¡Súbete! ¡La maquina! ¡Súbete! ¡La maquina! Y son de niña y me enamoré de aquella niña Ella también confió su amor en mí Una tarde fue lo que prometí Hasta Dios siempre amará Nunca me perdonaré Lo que le hice sufrir Fue siempre buena conmigo y la abandoné Nunca me perdonaré No, no Lo que le hice sufrir No, no Pero será mi castigo no verle jamás Perdóname por hacerte sufrir mi amor ¡Súbete! ¡La maquina! Tengo terminada la bar que está esperando en mi puerto ¡Supremacía! Tiene que existir un lugar para nuestro amor Sin envidia y sin maldad Sin tanto desconcierto ¡Supremacía! 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 Que no hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Abriendo camino Date mucha prisa Que el soplo de la brisa Vendrá a buscar Y se llevará Al amanecer Nuestro amor Al otro lado del sol Desde Ciudad Guayana Aquí está El Combo Extremo ¡La maquina! El Team A la conducta Gabriel Plaza De Caraújo Neme Smith Pazna Mitetera Jax El Auténtico El Team Alto Rango De Ciudad Guayana Diseñador Gráfico Dímelo Lacho Ya no queda nada en el mundo Que nos haga dudarnos Para conservar el amor Es mejor marchar No nos hace falta la gente Ni vivir a su lado Tómame la mano No vuelve y no lo pienses más No vuelve y no lo pienses más No vuelve y no lo pienses más La guerra Abriendo camino Vámonos de viaje Prepara el equipaje No hay tiempo ya Y al despertar La nueva luz Nos guiará Al mar azul Abriendo camino Abriendo camino Abriendo camino Date mucha prisa Que el soplo de la brisa Vendrá a buscar Y se llevará Al amanecer Nuestro amor Al otro lado del sol En una casa En una casa Ella me va a matar Ella me va a matar En el jardín Veo su cara Junto a la casa Ojo su voz Miró su fotografía Y mi corazón Se parte en dos Enamorado De un fantasma Noche tras noche Veo pasar Y que me dicen Que desearon Por siempre Me esperará Me esperará Ella era luz En la casa La flor más bella Del jardín Siempre juramos Amarnos Sin saber Sin saber Que iba a morir Vivo solo En esa casa Y mis amigos La quieren quemar Porque dicen Que si vivo ahí El recuerdo De ella Me va a matar En el jardín Veo su cara Junto a la casa Ojo su voz Miró su fotografía Y mi corazón Se parte en dos Enamorado De un fantasma Noche tras noche Veo pasar Y que me dicen Que en el cielo Por siempre Me esperará Yo estoy enamorado De una nena De ojos claros Yo estoy enamorado Pero su padre A mi no me quiere Dice que soy muy pobre Y me prohíbe Que pueda verla Porque ellos son muy ricos Y yo no tengo Ni una bicicleta Supremacía Supremacía La guerrera Dímelo Lacho El nuevo gráfico Pero ella me quiere Y yo a ella La quiero Algunas veces Soltan sus padres Y así yo puedo Entrar a su casa Cuando su padre llega Me bota de su casa Y me dice Que soy muy pobre Y no me dejan Estar con ella Que máquina Que máquina Hablar con sus padres Quiero visitarla Yo quiero adorarla Y quiero besarla Porque yo soy pobre Su padre no quiere Que la ame a ella Que la busque a ella Pa' que goce, mamá Wow, baby Está bien Música Yo la sigo amando Yo la sigo amando Yo la sigo amando Hoy y ahora mi fr度ают Tanto Yo la sigo amando Yo la sigo amando Tus padres no me quieren porque yo soy pobre Súbete, súbete, súbete La mágica Pero yo te amo Voy con un regalo, un ramo de flores Las robes de un patio, son de mil colores Porque yo la quiero, porque yo la amo Pues yo no comprendo, eso no es pecado Soy pobre y que Supremacia Display